¡Sos un machirulo! ¡Ojalá que tengas una pésima vida! Los gritos e insultos eran de una empleada del aeropuerto de Ezeiza. Indignada. Para notificarle que no podía salir del país. Una de las empleadas de Ezeiza mostró su enojo al verlo y no dudó en insultarlo. ¡Andate acá, flaco! ¡Sos un for! Lamento que tengamos que ver un fideo en Facebook contando tus hazañas. La verdad es que es muy triste, habla muy mal de los hombres. ¡Ojalá seas castigado como te deberían castigar! le gritó. Eguillor se hizo el desentendido con su celular y, cuando notó que la mujer no iba a frenar, le respondió haciéndose el canchero. Pocos minutos después, fue trasladado hasta una oficina de la PSA. Acorralado por los agentes, se puso nervioso y suplicó que llamaran a su mamá, en referencia a la fiscal de ejecución penal Paula Martínez Castro. Según la denuncia, Eguillor había citado a una mujer al departamento que compartía con un amigo en el barrio porteño de San Telmo. La chica aseguró que él quiso tener relaciones sexuales sin preservativo y, con la excusa de que el dueño de la casa se había llevado la llave, no la dejaba irse. Encerrada y asustada, la presunta víctima vio que su única salida era la ventana y se asomó por el balcón pidiendo ayuda a los gritos. Sin embargo, Eguillor afirmó que salvó a la joven de un intento de suicidio. La agarré cuando tenía media pierna afuera y hay miles testigos. Yo le decía, nos vamos a cualquier lado, para evadir la situación porque estaba desenfrenada y desquiciada, señaló sobre el episodio que ocurrió en un edificio del barrio de San Telmo, el pasado 15 de noviembre. Si no estaba yo, la chica se iba a matar, agregó. Rodrigo Eguillor quedó detenido por coacción y resistencia a la autoridad. Fuentes judiciales informaron a TN que el juez Carlos Manuel Bruniard envió un pedido a Ezeiza para prohibirle la salida del país en una causa caratulada como «abuso sexual». Además, el magistrado le dictó la restricción de acercamiento a la víctima y pidió verificar su domicilio. Punto. Horas más tarde de ser demorado en Ezeiza, los fiscales de la UFI 3D. Esteban Echeverría lo indagaron en una nueva denuncia en su contra, en este caso por hostigamiento a una mujer, y luego ordenaron que quede detenido por coacción y resistencia a la autoridad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!